Si ustedes estaban pensando que el indio americano era de piel cobrisa o eran todos así, pues están muy equivocados. El indio americano era de piel blanca. O así nos relata Alexander Lazar en su libro Los Begris. Cuenta que el rey Yang llegó a lo que es Canadá, lo que es toda esa zona que se llamaba Can y Lurada. O sea, es como decir costa nevada. Can es como decir jefe, pero también tierra. Hay muchas excepciones en el idioma Uc. Tanto allí hay excepciones que Azteca es no olvidar, ¿no? Porque la K viene a ser no. No es. Pero se dan cuenta que porque Azteca es olvidar, ¿no? Entonces Azteca es no olvidar, ¿no? Entonces son variaciones del idioma Uc que llevó a América. Y de ahí nacieron el Quechua, por ejemplo, ¿no? O lenguas que están en el idioma Nahuatl, por ejemplo, ¿no? Y en fin, también están los indios americanos. Entonces el video más viral que he tenido hasta ahora es hablando de los indios americanos. Y este video va dirigido a que sepan qué es lo que dice la gente en los comentarios de este video, que es absolutamente alucinante. Absolutamente no es indudante en el sentido de que, por ejemplo, si te han dicho algo durante toda tu vida y después alguien te viene a decir algo, por lo menos le pides la información o te quedas escuchando con curiosidad porque dice eso, ¿no? Y yo les explico en el video, ¿no? Lo que pasa es que los ingleses cuando llegaron adoptaron a esta gente porque se parecían más a los suyos o a los que había en Europa. Pensando que los indios cobrizos los secuestraron, o sea, los apaches, ¿no? Pero siempre fueron de esas tierras, de los beres, el rey Nex, el yanqui actual, el blanco americano, siempre vivió ahí en América. Vivían de la manera que vivían los uc o los ucranianos de ese tiempo, o sea, los yangnaya, ¿ok? Y entonces veamos el video para que sepan de qué va. Es un video de tres minutos prácticamente. Ha sido muy viral, 500.000 reproducciones ya van hasta un poco más. Vamos a ver las estadísticas. ¿Dónde se ven las estadísticas? No tengo ni la menor idea. Creo que es para atrás. Vamos a ver. Aquí entro. Y acá creo que se ven las estadísticas. Acá están las estadísticas. ¿Dónde están? Espectadores. Dice 430.000. No, tiene un crono un poco. No, 589.000. Acá está. ¿Ok? A ver, este video, los videos de TikTok no se monetizan. Así que... De aquí no veo ni un centavo. Si es que quieren saberlo, ¿no? No, de acá no veo ni un centavito. Así que pi, 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 pi. Pero es así, o sea, normal. Es parte de divulgar lo de Alexander Eliazar. Así que lo mejor que uno puede hacer es, este... O sea, necesitar la ayuda de ustedes para continuar con la divulgación del canal, ¿no? Vamos a subir el audio del escritorio, que está clausurado. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahí va. Para que vean el audio, este, ¿no? Si estabas creyendo que los indios americanos se veían así, pues te han mentido. En realidad se veían así. Estos son los famosos yanquis, que significa carne de Ian, entendido por hijos de Ian. Ser indio o autoyamarse indio era una cuestión de orgullos que los europeos españoles intentaron destruir. Los indios se originaron en las costas de Cerdanie, y el nombre se trasladó con este rey a todas las regiones. En el anterior video te hablé del rey Ian que llegó... A ver, vamos un ratito ahí. En los comentarios dicen, ¿por qué dices indio? No se dice indio, se dice nativoamericano. Siempre hay la corrección política, ¿no? Cuando el nombre indio nace en Cerdanie, y es una cuestión de orgullo ser indio, porque son descendientes de Dios. Entonces, ¿ves? La manipulación empieza de ahí, ¿no? Llegó a América cargado de gentes de todas las razas, y dejó su nombre en las toponimias del Perú, como Chancay, Huancayo, Huancabelica, Huantar o Huanchaco. Esto no solo se dio en Perú, también se dio en Estados Unidos. El rey Ian llegó a las costas de Alaska, significando poderosos o estrechos. Y luego llegaría a lo que es Canadá. Quiero decir que en YouTube me gustaría poner un video así, que dure 3 minutos. Pero YouTube solo te deja un minuto, no te deja más. Entonces son videos muy cortos, ¿no? Yo me gustaría hacer videos así, y que sean virales. Y podría ser muchos así, porque me gusta este formato. Es más, miren cuánta gente me ve en TikTok. Podría lograr lo mismo en YouTube. Pero olvídate, YouTube es una dictadura. El cual el llamo Canelureda, significando costa nevada. El actual nombre de Canadá es una contracción de su primitivo nombre para ocultar elurada, que significa nieve. En fin, Dardanos dejaría pueblos en esas regiones de América del Norte, como las tribus de los indios americanos. Esta nueva nación debería llamarse Nofe Indis, significando Nueva India. Y sus futuros habitantes serían Indian e Indios. Los primeros indios se afincaron en el río Missouri. La siguiente tribu que se formó es la de los Cherokee. Esta lleva la partícula Ukei, por ser dárdanos de Ucrania. Otras tribus serían los Nondiguko y los Panakuk, todas con la partícula Uk, por ser de Ucrania. Los que no decidieron no mezclarse fueron más al norte por Nueva York, llamados Errukoian, llevando la partícula Ian. El nombre es Errukoian, ¿no? ...de este famoso rey. Otros son los Seux, Hoi Seux, que fueron más al este por los bosques. También otros como los... Jala mucho la atención que use muñequitas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial ayuda mucho para decir, ¿no? Pero acá pongo este símbolo de Yesus, por si acaso. ...Xeyanes, significando, son nietos de Ian. Durante muchos siglos, los Banuk, Cherokee, Errukoian, Seux y Cheyanes, pelearán contra los Apaches, sus descendientes y numerosas parentelas, como los Payutes, los Pauni. Los ingleses, al llegar a América, los adoptaron y les enseñaron el inglés, pensando que muchos de ellos eran niños secuestrados por los indios. Eso quiere decir que el blanco americano que ves en la actualidad, sus abuelos siempre fueron indios y yanquis. Bueno, sí fueron de Europa, pero ya, pues, después de 3.500 años, ¿no? Sus primos en guetos, mientras ellos sentados en puestos de congresistas o grandes cargos públicos. Y encima yo critico a los indios americanos actuales, que ganan dinero, que tienen a sus primos mestizos dentro de guetos. Pero son sus primos. Si quieres, que es lo mismo que va a hacer que la crítica la hace Eliazar, ¿no? Entonces yo voy a hacer esa misma crítica. Pero la gente no entiende nada. Y acá está. Algunos seguidores, ¿no? Mi abuelo paterno, era blanco o azul, descendiente de los indios navajos. Listo. Muy bien, todo el mundo like. Lo decreto hecho hasta Amén. Bueno, no sé. Voy a poner un like. Los Yankees llegaron en un barco llamado My Flower. No. Esto es verdad. Tengo muchos, pero muchas amistades nativos americanos. Muy buena caricatura. Y entonces quiere decir que los exterminaron por galanes y guapos. ¡Ja, ja, 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 ja! Y acá 211 likes. Interesante historia. ¡Ay, pero qué hermoso eran! Claro, porque todo lo ha hecho con inteligencia artificial. Los vikingos llegaron primero que nadie de América. Bueno, la historia de los vikingos, para excusarlo de los indios americanos, blancos. Toro sentado, nación y ucrania. Ok. Y empiezan las burlas, ¿ves? ¿En qué universo paralelo, dices, se dio esta historia? Entonces, bueno, sí. Vamos a ir más atrás porque seguro más abajo están las críticas más fuertes. Y más. Ahora cuéntame una de vaqueros. ¡Ja, ja, ja! Internet es peligroso. ¿Solo españoles vos? O sea, los demás. Nada, dice. Siempre los que defienden a los españoles. Sin saber que los españoles son los otros. No los íberos. Confunden íbero con español. No, no es lo mismo. No. No. Responderle, responderé. Pues sí. Así era. Listo. ¿Qué más? Vamos a ver. Vamos a ver. Hermoso relato. Acá te ponen todo lo... Qué bonito, ¿no? Más o menos, este... Pero hay gente que se ríe. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wow, qué guapo. Magnífico. Pero lo raro es que los mensajes que me llegan siempre son los mensajes que me están insultando o algo así. Pero se los juro que es así. Cuando voy a Perú, no sé, estoy en Noruego o en Finlandia, dice. Qué cómico, dice. Bueno, él le digo que está adoctrinado, ¿no? Le digo que estoy adoctrinado, ¿no? Entonces, este... Como ven, ya ves. Ricitas, 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 ricitas. ¿No? Ricitas, acá. De ahí viene la palabra yankee. Sí, claro. Palabra indio proviene del supuesto descubrimiento de la India. Ahí está. Esa es la típica, ¿no? Que por la India. Pero si ustedes ven el mapa, es imposible que Colón, sabiendo algo de navegación, se diera cuenta que llegara a las Indias. Aunque sea a China, llegaría, pero no a la India, ¿no? O sea, que como si no tuvieran mapas en ese tiempo, que he visto, que por lo menos saben que esta zona es de Asia, ¿no? Habrán llegado, ¿no? A la India. Es una tontería. Y fue una mezcla, tenemos cientos de miles de años haciendo mezclas. Claro. No, mano, no, dice. No es tan cierto. Amén, dice. Y... ¿Quién estuvo ahí para que afirme eso? Los escritos de Eliazar, ¿no? Eh... Hay muchos que nos mienten. Pero yo tuve compañero que trabajé que perteneció en la tribu india. Si se ve así, como primera imagen, el que me contaba sus historias de su tribu mejor que la escuela. Yo, fascinada, lo escuchaba. Como el primero, bueno, me imagino que son los que no fueron adaptados a los ingleses. ¿Ves? Claro que sí, campeón. Por eso los peruanos y los norteamericanos son idénticos. No, pues. Es que acá dejaron indios. O sea, no dejaron indios. Dejaron chinos y japoneses. Igual que los helados en Latinoamérica. Se burlan, pues, ¿no? Uf, qué calores. Mentirosos. Se serían así cuando jóvenes, pero cuando ya son mayores, pues, son como los otros también. No sé por qué me puso esto de acá. Los españoles se encuentran tribus blancas. Hay relatos en Ecuador. Sí, claro, hay relatos. Mentiras, mentiras, mentiras. Soy descendiente nativa. Y aprendí español e inglés. Y o sea, no dice la historia. Le digo, como expliqué, los más blancos fueron adaptados por los ingleses. Son los yankees. Creo que ven. Como le... Pero bueno, hay bastante incredulidad. Híjole, qué desperdicio cuando mataron. Y así, pues, no encuentro así. Y hay otro video por ahí. Que ese sí, ya... Tengo comentarios acá. Acá al costado. Hostia, la siguiente descendiente de los tartarios, dice. Sobre las aseas fueron frías. Esquimales, zona caliente. Se crean pueblos y tribus. Como comentó, aztecas, igual México. Y todos los que dice el video es mentira en México. Y todos los americanos son de piel oscura. Las fotos hay de Jerónimo. Son ruyos. Anda, ya, dice. Acá en los comentarios, acá justo me llegan los comentarios más fuertes, ¿no? Falso, falso, falso. Totalmente falso. Ya, cállese. Ridículos, dice. No digas mamás, Mary Jane. Trae espésima información. ¿Por qué traigo alternativa de información? Falso, dice. Acá en los costados. Acá donde me salen todo lo que es... O sea, tú entras acá a la izquierda. En TikTok te sale, pues, comentarios bonitos, más o menos, ¿no? Pero tú entras acá a la derecha. Es como que te ponen los comentarios como para que... Ucrania también eran dárdanos. No lo sabía. Pero buena historia. Ah, bueno. Comentó, se ríen, bueno. Acá uno que se cree templario. Dice. Los indios son de la India. Los de América se llaman aborígenes. No. Indios. Ignorante. Ignorante. ¿Y qué es esa de los ojos azules? ¿Qué te anda fumando? Ah, pues. ¿Dónde has visto el indio nativo americano? Se casen con anglosajones descendientes de un propio pedazo. Se ponen a llorar. Bueno, en fin. Este. Ya saben cómo va la cosa. Va a ser un camino muy difícil. Y la única manera es que ustedes ayuden este canal a que siga adelante. Yo puedo aceptar todos los insultos que me digan. Pero ustedes pueden ayudar a que este canal continúe y siga informando. Nada más. Una gran ayuda y no dejen de dejar likes. Chau. En la edición te pido que me dejes un like o te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te hablo Henry y te deseo muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!